¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Oye amigos y amigas, como podéis ver en pantalla y en el título del vídeo voy a hacer una guía en este caso de qué accesorio es el mejor o qué accesorio debes usar en cada arma en concreto de Hero 6. Para la gente que no lo sepa, con North Star en este caso han hecho un gran cambio en los accesorios que hemos tenido siempre. Han cambiado el funcionamiento radicalmente los que había anteriormente a los que tenemos ahora en North Star. Así que sí, aunque sean los mismos accesorios que conocemos de siempre, ahora hacen una cosa totalmente diferente a lo que hacían antes de North Star. Así que sí, una vez dicho esto chavales ya no tengo mucho más que decir, vamos a pasar directamente con el vídeo. Ya sabes que un like, una suscripción se agradece muchísimo. Y más ahora no, que queda muy poquito en este caso para los 50.000 suscriptores. Así que si te gusta este vídeo, te gusta el contenido en general, te invito a que te suscribas porque la verdad que me vas a ayudar bastante y me vas a hacer bastante, bastante feliz. Aparte, es totalmente fría, amigo, por Dios. Pero bueno, una vez dicho todo esto, chavales, como digo, like, suscripción, se agradece muchísimo. Y ahora sí que sí, pasemos con el vídeo, vamos allá. Pues ya estaría por aquí gente, como primer accesorio. La verdad que no me he calentado mucho la cabeza. Voy a empezar con un accesorio que conocemos todos y que no ha cambiado absolutamente nada. Porque sí, en este caso estamos hablando del silenciador, amigos y amigas. Es el único accesorio, en este caso, en North Star, que sigue estando como siempre y que no ha cambiado absolutamente nada. Bueno, para la gente que no conozca, ¿no? Lo que hace el silenciador en L6 hace prácticamente lo mismo en todos los juegos en general. Bueno, en otros juegos en este caso también te perjudica un poco el retroceso. Ahora solo en L6, bueno, en L6 siempre ha sido así, el silenciador en L6 siempre, en este caso, te ha beneficiado a la hora de que se te escucha menos cuando disparas con tu arma principal. Pero en este caso sacrificas bastante, bastante daño que en este caso, la verdad, que se tiene bastante, bastante en cuenta. Entonces sí, el silenciador no ha cambiado absolutamente nada, sigue estando como siempre. Y aquí puedes ver, me he puesto a Thunderbird porque, bueno, me gusta como suena el arma. Yo hay veces que me pongo el silenciador porque me gusta como suena algunas armas con el silenciador. Mira, parece este arma que estoy jugando literalmente al paintball. Pero vaya, que el silenciador no ha cambiado absolutamente nada. Lo que pasa es que ahora, pues, han especificado y han resumido un poquito más la explicación de lo que hace este accesorio. Como digo, te beneficia a la hora de que se te escucha menos, en este caso, con el arma en la que lo estés utilizando, por supuesto. Y te perjudica a la hora de el daño que haga el arma. Te quita bastante, bastante daño. Así que, como digo, primer accesorio. En este caso, el silenciador. Empezamos por algo básico, por algo que conocemos todos y que no podían cambiar porque no puedes cambiar esto. Básicamente, no ha cambiado absolutamente nada este accesorio. Y si lo cambiaste, pues, a lo mejor sería en que te aumenta un poquito el retroceso. Pero en el 6 nunca ha sido así. Y, bueno, aquí lo tenemos, el silenciador. Vamos con el segundo accesorio, vamos allá. Como segundo accesorio, en este caso, tendríamos el freno de boca. Este accesorio que siempre se ha utilizado tanto para pistolas como para armas semiautomáticas. Por el hecho de que es muchísimo mejor por el tema del retroceso. Lo reduce bastante. Pues ahora es como si le hubiesen hecho un bufeo. Lo hubiesen chetado aún más. Y ahora el arma se te va muchísimo menos. Como bien podéis ver en el resumen, en la especificación que hacen de este accesorio, es que precisa aún más el tiro. En este caso, con cualquier arma semiautomática. Como bien podéis ver, he estado aquí haciendo unas pruebas. Ahora vamos a disparar, pero principalmente recomiendo sobre todo utilizar el freno de boca en armas semiautomáticas. En las pistolas o como por ejemplo, bien estáis viendo, la A417 de Twitch. El arma, el fusil de asalto, el arma semiautomática de Black Bear, la MK de Aruni. Son armas que, como digo, con freno de boca, la verdad que ahora con esta chetada que le han metido a este accesorio, la verdad que está bastante, bastante bien. Aquí lo estáis viendo. Mirad esto, se va muy pero que muy poco. Literalmente, es un maldito láser y fijaos a la distancia que estamos, eh. Quiero decir, estamos a una distancia bastante, bastante notable. Y la verdad que, como digo, pues se va bastante poco el arma. Fijaos que con la pistola más de lo mismo, con cualquier pistola y arma semiautomática, debéis utilizar en este caso el freno de boca. Literalmente, es un auténtico láser y está muy pero que muy bien. Ahora pasamos con un accesorio bastante, bastante interesante que junto al reductor de fonazo ha sido el que más cambiado ha estado, ¿no? Después de este parche de North Star y demás. Y efectivamente, amigos y amigas, estamos con el compensador. Estamos con este accesorio que la verdad que nunca nos ha quedado claro que ha sido y que hacía realmente y que nos beneficiaba, ¿no? Básicamente, como bien estáis viendo en pantalla la especificación que ha hecho y la explicación que ha hecho Ubisoft con este accesorio y demás, es que este accesorio se debe utilizar para armas que en este caso se muevan bastante o tengan un retroceso bastante, bastante horizontal. ¿Qué significa esto, Pablo? Pues muy sencillo, armas que en este caso se muevan y que tengan un retroceso que se mueva de izquierda a derecha. Y claro, estamos con Ela por eso mismo. La Scorpion de Ela es un arma que se mueve bastante, que tiene un retroceso bastante, bastante horizontal. Y para ver esto es muy sencillo. ¿Queréis saber cuál es el accesorio que debéis utilizar en cada arma? Una vez hayáis visto este vídeo, os metéis en una partida personalizada, en una caza del terrorista y veis, en este caso, el retroceso que tiene cada arma. ¿Cómo? Muy sencillo. Véis, primero, el retroceso sin controlar del propio arma en sí, que en este caso, pues casi todos van a ser para arriba, ¿vale? Pero luego, lo que vais a hacer va a ser controlarlo. Y en este caso, el retroceso que te salga aquí es el accesorio que debes utilizar para controlarlo. Así que sí, como digo, nosotros vamos a intentarlo, estamos con la Scorpion Evo 3 a 1 de Ela, que como digo, tiene que y debe de tener un retroceso una vez lo estemos controlando bastante, bastante horizontal. Que se mueva muchísimo a los laterales, incluso teniendo un compensador. Recordad esto, no por tener un compensador, ahora vais a tener aimbot o vais a tener cero recoil con la Scorpion de Ela. La Scorpion de Ela es un arma que tiene muchísimo retroceso como cualquier arma de L6 a esa arma. Hay armas que tienen menos retroceso, hay armas que tienen más retroceso. Pero con el tema este de los nuevos accesorios y demás, vais a ver sobre todo ahora con el reductor de Fogonazo, que ahora vamos a pasar que ese accesorio es una auténtica locura, que se controlan muchísimo mejor armas que eran incontrolables. Entonces sí, como digo, apuntamos y en este caso disparamos una distancia, pues, notable, ¿no? Vamos a disparar, vamos a intentar corregir todo lo que podamos, las 41 balas del tirón. Vamos a probarlo, vamos allá. Le he hecho 3, 2, 1, vamos allá. Vale, como bien podéis ver, efectivamente es lo que os digo, una vez controláis el retroceso, realmente veis el retroceso que tiene el arma de por sí. Efectivamente, lo que he dicho se ha confirmado, la Scorpion Evo de Ela es un arma que se mueve bastante hacia los laterales e incluso controlándola bastante. Entonces, una vez que sepamos esto ya, una vez hayáis visto el vídeo este y demás y comprendáis todo lo que hace cada accesorio y demás, ya vosotros elegís, pues, mira, me renta más utilizar este accesorio en la Scorpion, me renta más utilizar este accesorio en la 417 de Twitch, etc., etc. Pero bueno, igualmente, otra, voy a enseñarlo otra vez para que veáis ese retroceso real que tiene la Ela. Aquí lo estáis viendo. Un retroceso que se va muchísimo hacia los laterales y es por esto, por lo que el accesorio perfecto para este arma es el compensador. El compensador, en este caso, que está hecho para este tipo de retrocesos. Por supuesto, no vas a tener 3 recoil, pero sí que es cierto que no tienes que expulsar las 40 balas, puedes expulsar a lo mejor 20 y vais a notar la diferencia descomunal con cualquier otro accesorio peor que este. Ya te lo digo yo, va a haber una diferencia impresionante, solamente tenéis que comprobarlo. Igualmente, como digo, no hace falta expulsar las 40 balas porque es un arma que tiene muchísimo retroceso, así que, como digo, expulsamos, pues, 20 a lo mejor. Y, efectivamente, como bien podéis ver, pues, las 10 primeras balas, pues, van literalmente al medio, como si fuese un láser. Ahí lo estáis viendo, ¿no? Entonces, es por eso por lo que el compensador está bastante, bastante roto y ya vosotros vais viendo. Vale, pues, este arma yo creo que tiene un retroceso lateral, incluso, no sé el retroceso que tiene, lo compruebo y ya veo qué accesorio me renta más utilizar. Pero espérate porque todavía queda dos accesorios entre uno de ellos, el reductor de fogonazo, que es como el compensador de tocho. La verdad que le han pegado una buceada bastante, bastante importante, vamos allá. Y ahora sí que sí, amigos y amigas, el cañón más chetado, el cañón que literalmente más ha resaltado por encima de todos. Efectivamente, estamos hablando del reductor de fogonazo. Este cañón que ha sido cambiado al completo por lo que bien estáis viendo en pantalla. Es capaz de controlar bastante, bastante bien o reducir, mejor dicho, el retroceso de manera vertical. Así que sí, efectivamente, todas las SMGs del juego, arma principal de Back, arma principal de Twitch en la F12. Ya os digo que van a estar muy, pero que muy bien con este nuevo accesorio reductor de fogonazo. No estoy exagerando, es que literalmente es esto, mirad lo que va a pasar a continuación con una SMG. Como digo, con una Behring, con una SMG 12, con una SMG 11, debéis utilizar el reductor de fogonazo, amigas y amigas, porque te hace controlar mucho mejor el retroceso vertical, mejor que cualquier accesorio que hay a día de hoy en el juego. Así que sí, efectivamente, este es el retroceso normal que puede llegar a tener una Behring, una SMG, cualquier. Este es el retroceso normal que puede llegar a tener. Muy, pero que muy exagerado. La verdad que es una auténtica locura, quiero decir, tiene un retroceso súper, súper vertical. Pero es que mirad ahora, a una distancia notable, una distancia que, a ver, para jugar con una SMG, pues está bien, ¿no? Incluso, ¿queréis que lo pruebe de manera larga? Vamos a probarlo. Primero vamos a empezar por aquí y ahora, como digo, lo probamos desde más distancia, porque sí, este cañón, la verdad que está bastante, bastante tocado y chetado. ¿Por qué? Por lo que vais a ver a continuación. Tres, dos, uno, Behring 9. Atentos, ¿eh? ¡Mirad esto, tú! Es que parece un láser, hermano. Pues imaginaos si me acerco. Mira, a esta distancia, mirad, ¿eh? ¡Wow! Literalmente es impresionante lo que ha cambiado y lo que va a cambiar este cañón en el juego, lo que va a cambiar este cañón a las SMGs, a las armas como puede ser, arma principal de VAC. Ahora la veremos. F12 de Twitch, armas que se movían muchísimo y armas que no utilizaba principalmente la gente o no se solían utilizar. Muy poca gente sabía controlarlas por la cantidad exagerada de retroceso que tenían. Ahora con este nuevo cañón, cañón, reductor de fogonazo. Literalmente es una auténtica maravilla y es una gozada. Mirad esto. ¡Wow! Mirad eso, gente. ¡Dios! ¡Qué auténtica locura y maravilla! Vamos a probarlo ahora con la SMG11 para que veáis que no es algo que estoy mintiendo, no es algo que estoy exagerando y no es algo de la ver en nada más, sino que es algo para todas las armas. Es que de verdad que está muy, pero que muy roto. Mirad esto, atentos, ¿eh? 17 balas, SMG11. Una SMG que se va muchísimo y muy poca gente sabe controlarla perfectamente. Atentos a esto, ¿eh? Como digo, es un cañón, no es un aimbot, ¿vale? Perfecto. Vamos a probar. Nunca antes la había probado con la SMG11. Vamos a ver qué tal. Tres, dos, uno. ¡Dios! ¿Qué? A ver. ¡Diem! ¿Pero cómo voy a estar tan roto esta mierda, loco? ¡Wow! A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. ¡Diem! ¡No, no, no! Impresionante. Mira, 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 mira. ¡Mira eso! ¡Qué guapo, hermano! ¡Qué chetada y qué! ¡Locura! No me extrañaría que en un futuro nerfase en este cañón porque la verdad que es una auténtica locura como la han dejado. Es una auténtica chetada. Pero es que ahora vamos a verlo mejor. Vamos a ver en este caso el arma principal de BAC y la F12 de Twitch que son una de las armas que más se mueven del juego. Vamos allá. Estaríamos en este caso con la C8 SFW de BAC. Este arma principal bastante, bastante, bueno, impresionante, ¿no? Porque la verdad que es una auténtica locura pero tiene un retroceso bastante, bastante notable. Pues vamos a ver ahora con el reductor de fogonazo como esto literalmente es algo totalmente diferente. ¡Tres, dos, uno! ¡Wow! ¿Qué quiere decir eso? ¡Aaah! ¡Qué auténtica locura, gente! ¡Literalmente! ¡Mirad, mirad eso! ¡Dim! Nah, es una locura. Nah, 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 nah. Es una auténtica locura, chavales. Es una auténtica locura. Mirad esto. A ver, me voy a meter aquí para que haya distancia de sobra. ¡Wow! Lo que hace el reductor de fogonazo en un arma que se va bastante para arriba y en un arma que tiene un retroceso muy, pero muy vertical. Como vienes ahí viendo, ¿eh? ¡Qué auténtica maravilla, tío! ¡Qué auténtica maravilla, tío! ¡Impresionante, la verdad! ¡Impresionante! Y con la F2 de Twitch supongo que será algo parecido, ¿no? Vamos a ver. ¡Wow! Espérate, espérate, espérate que la verdad que voy borracho. Dame un segundo, dame un segundo que literalmente no sé, no sé qué me pasa. Vale, de primeras vemos que tengo un retroceso bastante, bastante vertical. Como bien estáis viendo, literalmente que no lo vea, pues es un poco XD. Vamos a ver ahora. Tres, dos, uno. ¡Dios! ¡Wow! ¡Qué auténtica locura, gente! ¡Qué auténtica locura, eh! ¡Nah, nah, nah! ¡Qué auténtica locura! Literalmente es una locura. A ver. ¡Diem! ¡Nah, nah, nah! Impresionante, chavales. Una auténtica maravilla, la verdad. Bueno, vamos a pasar ya con el último accesorio, que la verdad que es un poquito como el silenciador. Habéis visto ya, ¿no? El compensador, el reuctor de Fogonazo, son los accesorios, pues, que más se han notado, ¿no? Este pequeño cambio, este pequeño buff, que, bueno, pequeño mis cojones, ¿no? Pero este gran cambio que le han hecho a los accesorios en esta temporada North Star, la verdad que son los accesorios que más se les ha notado. Así que, nada, vamos a pasar con el último. Y vamos a regañarle, chau. Y ya para finalizar el vídeo, amigos y amigas, acabaríamos con el cañón largo, cañón ampliado, como lo queráis llamar. Este cañón que está en muy poquitas armas del juego, pero, bueno, básicamente, como bien estáis viendo en pantalla, la explicación que ha emitido Ubisoft para este cañón es la siguiente. En este caso, básicamente, inflige más daño, hace más daño a larga distancia también, pues es algo lógico, ¿no? Cañón ampliado, cañón largo, es algo lógico. Como bien estáis viendo, lo tiene en este caso la Pedirroni, también lo tiene la R4 CDAS, que a lo mejor yo no lo pondría en la R4 CDAS por el tema del nerfeo que le han hecho de retroceso y demás. Pero igualmente, a ver, la verdad que una vez que ya sé esto, antes no lo ponía, una vez que ya sé esto, me lo pondré en la Pedirroni para probarlo y demás en partida. Porque si esto es verdad, veremos a ver, y ojo, con el cañón ampliado, con el cañón largo, que puede ser muy buen accesorio, y sobre todo, como dice en la explicación, para largas distancias. Básicamente esto, retroceso y demás, no cambia absolutamente nada. Bueno, si es que la Pedirroni es su línea, ¿no? Qué auténtica locura de arma, tío. Qué auténtica locura de arma, qué maravilla. Es una maravilla este arma, gente. Pero bueno, poquito más. La verdad que quería también meter este cañón, aunque sea un cañón que tampoco hemos visto mucho en el juego, porque muy poquitas armas tienen. También lo quería meter porque ya que estamos haciendo una guía de cañones de accesorios y demás, pues mira, pues ahí lo tenéis, ¿no? Así que nada, gente, espero que os haya gustado este vídeo, la verdad que ha sido un vídeo muy entretenido, un vídeo donde yo me lo he pasado muy bien grabándolo. Y la verdad que creo que ha quedado todo bien explicado, todo bien resumido, y como digo, cualquier duda también me la podéis dejar abajo en los comentarios, me podéis dejar también vuestro punto de vista, un like, una suscripción, lo de siempre, que se agradece muchísimo. Así que nada, hasta aquí sería el vídeo de hoy, la primera guía, en este caso de Northstar, apoyarla con un buen like, si queréis, pues guías de este estilo para esta nueva temporada, que la verdad que tengo ya alguna que otra idea bastante, bastante interesante. Así que nada, gente, espero que os haya gustado este vídeo, un like, suscripción, se agradece muchísimo, y nos vemos el próximo. Chao, hoy, segundo vídeo, hay segundo vídeo y directo. Nos vemos, gente, chao.